Un saludo para toda mi gente de vida de San Rodríguez de Ricardo desde Puerto Rico y quiero dejarles saber que el 3 de noviembre de este año voy a estar en Tarima cantando todos sus éxitos favoritos como, sin proponer el nudo, Lloraré Ferreo 101, así es él y un síndrome de tema más exclusivo de mi nueva producción discográfica And the Money En la Tarima, conchitó la futura de género y este servidor en el Estadio Marcelino en vez de la Unión de San Rodríguez solo pueden perder el desastre el 3 de noviembre ¿Van a estar ready? ¿Están ready? Yo estoy ready Yo estoy ready, vamos allá Chico, ¿me pueden dejar estudiar, por favor?